¡Hola! ¿Qué tal sabrosos? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Lía, la Super Tuli, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y pues vamos a darle. El día de hoy tenemos un video muy especial, porque vamos a estar hablando de la diva de divas de la época de oro del cine mexicano, mi queridísima y elegante, El Saki. Así que, ¡vamos a comenzar! Secretos de belleza, hábitos alimenticios, estilo de vida que llevaba en esa época y lleva hasta la actualidad, porque aún se mantiene viva, bella, fresca y rozagante mi queridísima Elsa Aguirre. Yo intenté hacer un look más o menos como el que ella trae entre ahorita y sus anteriores épocas, y pues vamos a comenzar a platicar el chismecito sabroso para todos ustedes. Elsa Irma Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Chihuahua, México. A los 14 años ganó un concurso de belleza organizado por Clasa Films Mundiales que buscaba nuevos talentos. Participó en películas como Cuidado con el amor, Una mujer decente, Vainilla bronce y Morir, Cómo enfriar a mi marido, entre otras, al lado de primerísimos actores como Don Ignacio López Tarso. Queridos sabrosos, pues nos trasladamos al Centro Histórico de la Ciudad de México para seguirles platicando el chismecito de mi queridísima Elsa Aguirre. Pues, uno de los secretos más importantes de la belleza de esta diva del cine mexicano es la alimentación y la práctica de una disciplina que es el yoga. Ella se considera ovolactovegetariana, lo cual le permite tener una dieta a base de frutas y verduras y semillas y muchas cosas naturales y eso hace que su cutis, su piel y todo su metabolismo sea mucho más acelerado y pues tenga los nutrientes exactos en el momento exacto. Uno de los jugos que ella toma para desintoxicar el cuerpo, limpiarlo, digamos que una vez a la semana, una vez al mes, está hecho a base de nopal, aloe vera y choconostle. Así como comer muchísimas, muchísimas frutas y verduras balanceadamente. Elsa Aguirre es una mujer sumamente elegante, disciplinada y sobre todo muy dedicada a mantener la salud del cuerpo integral. Ya sea en la alimentación o en la práctica del yoga, en su forma de hablar, en el porte que tiene al dirigirse a las personas, hacia ella misma, tiene un carácter sumamente interesante, relajado y es de un porte exquisito. Para ella, sin duda, la belleza se lleva tanto en el interior como en el exterior. Y estos han sido sus principales secretos de belleza, que la han mantenido joven y bella durante varios años. A doña Elsa Aguirre le encanta utilizar cremitas en el rostro, la vemos siempre muy arregladita hasta la actualidad, con sus bandanas en el cabello, con su delineado, la pestañita ligeramente maquillada, un labial súper coqueto. Y eso sí, utiliza aretes preciosos, joyería bastante vistosa y bastante elegante, como lo que podíamos ver en la película de Cómo enfiar a mi marido, donde ya toda la película se la pasa teniendo unos looks increíbles. Y pues hasta la actualidad aún sigue utilizando este tipo de aretes, como más o menos de la originalidad de estos. Miren, chequen estos aretes, sí, vistosos, de acuerdo al outfit que era... De hecho, en esa película saca un sombrerísimo negro, les voy a dejar aquí una imagen, saca un sombrero con un ala tremenda, donde está imaginándose que ya enterró al marido, y el sombrero es negro y es increíble, oigan. Sin duda, otro secreto de belleza de doña Elsa Aguirre es la forma en la que se expresa, porque también el ser humano debe de ser bello al hablar, así como se expresa de los demás, como se expresa de la vida, de todo tipo de temas. Y ese lunar que tiene en su mejilla le da un toque sumamente especial, fashionista, elegante, a todo su ser. Parte de las cosas que me fascinan de Elsa Aguirre es la elegancia con la que porta las joyas, con la que se viste, con la que comunica mediante su elegancia al sentarse, el porte que ella tiene al mover sus manos, y sobre todo, la voz. El timbre de voz que doña Elsa Aguirre tiene es increíble. Últimamente notamos que a doña Elsa Aguirre le fascina vestirse de blanco, y esto se debe a que con el yoga, el blanco es un color primordial para la vestimenta. Elsa Aguirre ha sido y será, bueno, para mí en este caso, la diva más importante del cine mexicano, porque es una señora impecable, y es un legado, y nos ha dejado una trayectoria increíble, con todas sus películas, su elegancia, su porte, y sobre todo su belleza, tanto interior como exterior. Es una maravilla de señora. Para mí, Elsa Aguirre es mi diva del cine mexicano favorita de todos los tiempos, y, pues, pues nada, hay que ser igual de coquetas que ella. Y hasta aquí con el videíto de hoy. Queridos sabrosos, espero que les haya gustado. Estamos estrenando nuevo spot, nueva escenografía para el canal. Si les gustó, regálenme una manita arriba, y los quiero mucho. Nos vemos para el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal!